Buenos días, ¿se oye? Buenos días, ¿me confirman si se oye el audio? Buenos días, profesor, si se le escucha. Ah, ya, gracias, niña. Ustedes son del cuarto. Buenos días, entonces, mientras van llegando, mientras van llegando, vamos viendo un video. Luego, yo les, para los que se hayan olvidado inglés, les traduzco, ¿sí? Aunque realmente, o sea, después de que, por ejemplo, ustedes en la educación secundaria han llevado cinco años de inglés. Si han llevado primero hasta el quinto grado, si han llevado cinco años de inglés, deben estar leyendo, traduciendo y escribiendo muy bien el inglés. O se le han pasado todos los cinco años en el verbo to be. que se hace el primer mes en el norteamericaico, en el norteamericano, o si no en otras, ¿sí? Realmente, esa es la gran falencia que se tienen. Y generalmente, el problema que fue este... Ok. A ver, vamos a ver. Se nota, dice propiedades periódicas. ¿Me verifican si se oye el audio? ¿Se oye el audio? Sí, profesor. Ok. In the periodic table, the elements are listed in order of increasing atomic number, which corresponds to the number of protons in the nucleus. The elements are arranged in rows, with elements of similar electronic configuration arranged in columns called groups. For example, the elements sodium through argon form the third row of the periodic table. Each row of the periodic table shows the same general trends and properties as the row above it or below it. Indeed, this is why we refer to it as the periodic table. At present, there are 112 known elements, though for some unstable elements, only a few atoms have been made. The metallic character of the elements increases as we move downward in any given column, and in moving from right to left. The alkali metals of group 1 are the most metallic of any group of elements. Cesium and francium are the most active metals. Non-metallic character increases as we move from left to right in a given row, and as we move upward within a given group. The halogens, group 7, are as a group the most non-metallic elements. Fluorine is the most active non-metallic element. 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 Vamos a compartir, a ver. Se nota, sí, ¿no? Se nota, ya, a ver, vamos a ver, vamos a dejarle un poquito, ya. Dice, en la tabla periódica, los elementos están ordenados en orden creciente a su número atómico. Y el número atómico está dado por el número de protones que hay en el núcleo de cada átomo. Dice, los elementos se ordenan por filas y columnas. En las columnas están los elementos que tienen igual o similar propiedad química. Dice, por ejemplo, el sodio está empezando, el tercer periodo es el primer elemento. Luego, secuencialmente, tenemos 11, 12 el magnesio, 13 el aluminio, 14 el silicio, 15 el fósforo y así sucesivamente. Dice, las propiedades van cambiando a medida que va aumentando en una fila, o sea, fila, columna es los grupos, fila es el periodo. Dice, actualmente hay 102 elementos, 112, es época, pero ahora hay 125, 126 elementos. Dice, se encuentran en la tabla, se encuentran los elementos metálicos y no metálicos. Entonces acá se incrementa el carácter metálico de arriba hacia abajo y de izquierda, de derecha a izquierda. Entonces, dice, el primer grupo de elementos es el de los elementos de los metales alcalinos. Entonces, los metales alcalinos, en los metales alcalinos, los más metálicos, los más metálicos son los, el cesio y el francio. ¿Por qué? El cesio y el francio, vamos a ver más adelante, tienen la más baja electronegatividad, 0,7. Dice, el cesio y el francio son los que tienen, son más metálicos y tienen menos electronegatividad. Dice, los elementos no metálicos se originan en la parte derecha, sí, y incrementan el carácter no metálico de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Dice, el grupo 7A de los halógenos, halógenos, son los que tienen, son los elementos no metálicos. El flúor es el elemento más no metálico. ¿Quedó claro eso? A ver. Entonces. Se nota la primera diapositiva, la diapositiva, se nota la diapositiva. Se nota la diapositiva. Me verifican, se nota la diapositiva. Sí, profesor. Ok, gracias. Buenos días, buenos días con todos. Sean bienvenidos en esta semana. ¿Qué semana es de práctica? La semana número 7. Sí, la semana número 7 de las prácticas. Entonces, esperemos estar bien. Miren, anteriormente en la época de la alquimia, en la época de la alquimia, que tenían los elementos generalmente, dos grandes motivos por los cuales química avanzó es conseguir el elixir de la vida. O sea, una sustancia que te mantenga la vida eterna. Segundo, este. La piedra filosofal, que es la piedra que al tocar con cualquier metal se convertía en oro. Pero eso no se da. Miren a veces el hidrógeno. Hidrógeno, sí, el carbón, azote, I don't know, oxígeno, fósforo, silver, la plata, gold, oro, platino, mercurio, etc. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de los elementos anteriormente. Se nota los tres signos de interrogación. ¿Qué? ¿Me verifican si se notan los tres signos de interrogación? Sí, profesor, se nota. Gracias, gracias, campeón. Ya, entonces, miren, ¿qué es la electronegatividad? Es la capacidad de un átomo de atraer sus electrones de otro átomo en un enlace. Entonces, la electronegatividad, entonces, de manera a comprender muy bien la electronegatividad, nos va a facilitar entender las propiedades de la tabla periódica. Nos va a facilitar comprender las propiedades de la tabla periódica. Miren, entonces, vamos a ver acá. Dice, esto es un concepto aproximado. La electronegatividad es la fuerza con que un átomo atrae sus electrones. Generalmente, en el núcleo, ¿qué partícula cargada está, en qué partícula fundamental cargada se encuentra en el núcleo? El protón. El protón. El protón. En la zona extranuclear, ¿qué partícula fundamental se encuentra girando alrededor del núcleo? El electrón. El electrón. Entonces, dice, en un átomo de un elemento hay un equilibrio dinámico entre los protones del núcleo y los electrones de la capa externa. Entonces, acá tenemos por física la fuerza de atracción electrostática es igual a una constante K por el producto de la carga absoluta de un protón. ¿A qué es igual la carga absoluta de un protón? ¿A qué es igual la carga absoluta de un protón? 1,6 por 10 a la... Menos 19 column. Carga absoluta de un electrón. Correcto, felicitaciones. Carga absoluta de un electrón. Menos 1,6 por 10 a la menos 19 column. Pero miren, en este caso, nosotros tenemos que la carga absoluta en todos los electrones son las mismas las cargas absolutas. La constante sigue siendo la constante. Esto es igual a una constante K. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la electronegatividad es igual a una constante K sobre la distancia al cuadrado. Esto es en una atracción electrostática aproximada, ¿eh? No es igual. Esto es una relación de la... Entonces, ¿qué hacemos? Esa distancia D, ¿a qué va a ser igual esa distancia D? Acá tenemos el núcleo y acá tenemos el último electrón. Acá tenemos el núcleo y ahí tenemos el último electrón. Entonces, la distancia entre el núcleo y el último electrón, esta distancia D, es esta. O también es esta. Entonces, pero la distancia, ¿en qué está? Cuando hay un equilibrio químico, un equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir? Cuando un átomo es eléctricamente neutro. Primera clase. Cuando el número de electrones es igual al número de protones. Correcto. Pero, miren, si por ejemplo acá nosotros tenemos aquí a quien cambiamos de plumoncito. Entonces, acá nosotros tenemos, por ejemplo, flúor, número atómico 9, cloro, número atómico 17, bromo, número atómico 35, yodo, número atómico 53. A mayor número atómico mayor distancia, ¿de acuerdo? Entonces, acá la electronegatividad de arriba hacia abajo aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, sí, ¿por qué? Está aumentando esta distancia. Eso mismo, esto es lo importante que vamos a ver. Entonces, como hemos visto en el video, el flúor es el elemento más electronegativo y es el no metal, que tiene características no metálicas muy específicas. En la parte inferior izquierda, ¿quién está? El cesio y el francio, que tienen también el carácter metálico más alto, el carácter metálico más alto, el carácter no metálico más alto, ¿quién lo tiene? El flúor, ¿sí? Entonces, acá, ah, otra cosita, la afinidad electrónica. ¿Quién es, quién tiene mayor afinidad electrónica? El cloro es el que tiene mayor afinidad electrónica. ¿En qué es la afinidad electrónica? Adelantándonos, ¿qué es la afinidad? Es cuando un átomo en estado gaseoso gana un electrón y se carga negativamente. A esto se le denomina, ¿qué se le denomina esto? Afinidad electrónica. Eso lo vamos a ver más adelante, solamente como introducción. Electronegatividad relativa de acuerdo a la escala de Linus Pauling, de acuerdo a la escala de Linus Pauling que nosotros nos guiamos. El flúor, ¿qué es el elemento más electronegativo? El que tiene mayor afinidad, ¿quién es? El cloro. El flúor es el elemento más electronegativo. De acuerdo a la escala de Linus Pauling, el flúor, ¿qué electronegatividad tiene? Cuatro. Entonces, vamos a ver acá, miren, acá vamos a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Tenemos el flúor y acá tenemos el hidrógeno. El flúor, como es más electronegativo, atrae a los electrones del enlace. Se carga negativamente. Vamos a cambiarle de otro colorcito para ver. Y acá. Entonces, el flúor se carga parcial negativamente. El hidrógeno se queda sin electrones. Carga parcial positiva. Entonces, la molécula se polariza. La molécula se polariza. Acá está. Miren. ¿Quién es el elemento más electronegativo? ¿Quién es el elemento más electronegativo? El flúor. Miren, el flúor, electronegatividad cuatro. El cloro, electronegatividad tres. El bromo, electronegatividad dos coma ocho. Yodo, dos coma cinco. La electronegatividad de arriba hacia abajo. ¿Qué hace? La electronegatividad de arriba hacia abajo. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Sí, eso conlleva justamente acá. Sí, miren, de arriba hacia abajo. La electronegatividad, la electronegatividad disminuye. Cuando está esto en la electronegatividad. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Ok. Miren, los elementos acá. Antes que me olvide. En el grupo 7A, ¿quién están? O en esta parte, ¿quiénes están? Los no metales. Acá, ¿quiénes están? Los metales. Los no metales. Se cargan fácil. Los no metales tienen la propiedad de por su alta electronegatividad atraer electrones. Cuando un átomo eléctricamente neutro gana electrones. ¿Se carga positiva o negativamente? Se carga negativamente. Negativamente. Entonces, siempre debido a su alta electronegatividad. Cuando un metal, debido a su baja electronegatividad, pierde electrones. Cuando un átomo eléctricamente neutro pierde electrones. ¿Se carga positiva o negativamente? Positivamente. Positivamente. Es un cation. Forman cationes. Acá generalmente forman aniones. Entonces, miren, les digo acá. Litio 1. Sodio 0,9. Potasio 0,8. Rubio 0,8. Sesio 0,7. Estos son los más metálicos. Entonces, se incrementa la reactividad. Pero de arriba hacia abajo. La electronegatividad. ¿Qué hace? La electronegatividad disminuye. De acuerdo. La electronegatividad disminuye. ¿Quedó claro eso? Entonces, acá están los metales. En la parte izquierda están los metales. Y en la parte derecha de la tabla los no metales. Hasta ahí. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Profesor, una preguntita. Ok, gracias. Miren, en el grupo 3a nomás hay una anomalía. Miren, el boro 2. El aluminio 1,5. El galio vuelve a crecer. 1,6. El litio 1,7. ¿Respecto a quién? Al aluminio. Y el talio 1,8. ¿Respecto a quién? Al aluminio. Acaba aumentando. Esa es la excepción. ¿Se dieron cuenta? Excepto el boro, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Ok. A ver. En el eje de las ordenades, ¿qué dice? Electronegatividad. En el eje de las abscisas, ¿qué tenemos? Atomic number. ¿Qué es? El número atómico. Listo. ¿Quiénes son más electronegativos? El flúor. Miren acá el electronegativo. El flúor 4 va bajando. El flúor, el cloro y el bromo. ¿En qué grupo de la tabla están? Todos en su tabla. Flúor, cloro, bromo y yodo. ¿En qué grupo de la tabla están? 7A. 7A. De los halógenos. Estos elementos, ¿qué son? Son más electronegativos. ¿Quién es el más electronegativo? El flúor. Ahora tenemos los menos electronegativos. Acá está. El litio, sodio, potasio, rubidio. Sesio y francio. Entonces. El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el sesio. ¿En qué grupo de la tabla están? Litio, sodio, potasio, rubidio, sesio, francio. ¿En qué grupo de la tabla están? ¿En qué grupo de la tabla están? En el 1A. 1A. ¿A quién se refiere? A los metales. A los metales alcalinos. Los metales alcalinos tienen menor electronegatividad. Por eso son metales. Son más fáciles de romper. ¿Sí? Litio, número atómico, 3. Sodio, 11. Potasio, 17. ¿Sí? Número atómico del rubidio. En su tabla. A ver. Número atómico del rubidio. Número atómico del rubidio en su tabla. ¿No tienen tabla? 37. Oh, correcto. 37. Miren, acá está. 35, 36, 37. Más o menos acá está. ¿Quedó claro esta parte? ¿Quiénes son los más electronegativos? Los no metales. En este caso, el grupo 7A. ¿Quiénes son los menos electronegativos? El grupo 1A de los metales alcalinos. Ya, acá la electronegatividad. Miren, también acá dice que la electronegatividad, es una medida de la fuerza con la que un átomo atrae hacia sí los electrones de valencia. El elemento más electronegativo es el flúor, electronegatividad 4, de la cuerda de la escala de Linus Pauling. Los elementos menos electronegativos. Entonces, 4. ¿Dónde está el flúor? Acá está el flúor. Electronegatividad 4. Los menos electronegativos. ¿Qué tenemos? El cesio y el francio. Electronegatividad igual a 0,7. Los elementos que tienen grandes energías de ionización. Entonces, acá, los elementos que tienen grandes energías de ionización. Acá está. Grande. Energía de ionización. Grandes afinidades electrónicas. Presentan valores altos de la electronegatividad y son de alto carácter. De alto carácter no metálico. ¿Quiénes están acá? ¿Quiénes están acá? Los no metales. Entonces, ¿qué decimos? Los no metales. ¿Qué tienen? Grandes energías de ionización. Grandes afinidades electrónicas. Y alto carácter no metálico. Los elementos. Los elementos. Acá, siguiente. Con. Los elementos que tienen pequeñas. Energías de ionización. Pequeñas afinidades. Afinidades electrónicas. Son de alto carácter metálico. Son de alto carácter metálico. Entonces, acá no metálico. ¿Por qué? Porque acá están los metales. Porque acá están los metales. Metales. Presentan valores bajos de electronegatividad. Por lo tanto, son de carácter metálico o electropositivos. La electronegatividad tiene mucha utilidad para descubrir cualitativamente los tipos de enlace. Como vamos a ver más adelante. Este tipo de enlace. Enlace iónico. Enlace covalente. Covalente apolar. Hubo homopolar. Enlace covalente dativo. Enlace covalente dativo. Enlace covalente polar. Enlace covalente dativo o coordinativo. Luego tenemos el enlace puente de hidrógeno. Y el enlace metálico. Alto carácter metálico. Pequeñas afinidades electrónicas. Pequeños o pequeñas energías de ionización. A eso se debe. ¿Quedó claro? ¿Lo que es la electronegatividad? ¿Quedó claro lo que es la electronegatividad? Sí. Profe, una preguntita. Un favor. Dime. Profe, una preguntita. La electronegatividad se relaciona con fuerza fuerte, profe? ¿O a qué lo llaman fuerza fuerte, profe? Ah, hay cuatro tipos de fuerza. Por ahí hay no te metas todavía fuerza a puerta, fuerza electromagnética, fuerza. No te metas en esto es en la teoría atómica, en las teorías atómicas. Sí. Solamente cuando hablamos de la fuerza de atracción electrostática. O sea, la electronegatividad es parecido a la fuerza de atracción electrostática. Es parecido. No te digo que es. Es parecido. ¿De acuerdo? Es la fuerza con la que atrae un átomo a sus electrones. No está definido en esas cuatro fuerzas. Fuerza débil, fuerza fuerte que está dentro del núcleo, fuerza electrostática y fuerza electromagnética. Está relacionado, sí, con la fuerza electrostática de atracción entre los protones y los electrones que tienen diferente carga. Hasta eso nomás. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Gracias. Sí, profe. Ok. Sí, no, no, no. Te metas ahí. Te vas a confundir. Hasta ahí nomás. Miren, electronegatividad, acá suena rica en electrones. Carga negativa. Acá que tengo carga positiva. Acá están los no metales. Y acá están los metales. Entonces, la electronegatividad de izquierda a derecha aumenta. De abajo hacia arriba aumenta en un mismo grupo. ¿Quedó claro esto? Eso es lo mismo que hemos dicho y esto está dentro del texto. Lo he sacado del compendio esto. Características del grupo 1A. Entonces, ah, el día, ah, les quería decir, el día jueves que nos toca, el día jueves que nos toca, voy a transmitir las clases desde la ciudad universitaria. Bueno, este, soy presidente de mesa. El día jueves se eligen algunos decanos. Ahora, para la elección del decano, miren, en el que la máxima autoridad en una facultad es el consejo de facultad. Entonces, el dirigido por el decano. Sí, luego del consejo de facultad viene el decano. Se van a elegir los decanos. Entonces, yo soy miembro de mesa, soy miembro de mesa de una de la, de las mesas que nosotros en la facultad de ingeniería química tenemos algo de 860, 900 alumnos. Entonces, yo voy a, yo soy presidente de mesa, el secretario, etcétera, yo voy a estar coordinando. Entonces, el día jueves, este jueves 26, voy a estar dirigiéndome la clase desde la ciudad universitaria. Entonces, de repente, podemos tener un poquito de problemitas. Les voy a pedir su comprensión. ¿De acuerdo? Eso quería decir, con ustedes tenemos el. A las 10 de la mañana, sí, a las 10. Voy a ponerme de modo que la señal esté muy bien y para empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Eso les pido su comprensión. Ahí está su, la próxima ya les enseño mi constancia de ser presidente de, del comité electoral. O sea, presidente de mesa, de votación. El comité electoral es igual que en el país, el jurado nacional de elecciones, ¿no? Y el, el decano es como si fuera el ejecutivo. El consejo de facultad, el legislativo. Algo parecido. Bueno, seguimos. En el grupo 1, los metales alcalinos que tenemos, litio, sodio, potasio, rubidio, sesio y francio. No se encuentran libres en la naturaleza, se encuentran formando especialmente óxidos y sales. Se pueden obtener puros mediante procesos electroquímicos a partir de sus sales. Poseen baja densidad, como hemos visto. Por lo tanto, son metales ligeros y livianos. Poseen alta reactividad química. Por eso, porque poseen alta reactividad química, se recuerdan el sodio, el potasio, el litio, están almacenados sobre una superficie de petróleo o querosene. El sodio y el potasio reaccionan vigorosamente con el agua. En mi canal han visto ustedes cómo reacciona el sodio con el agua. Luego forma el hidroxido de sodio, que se determina que es una solución básica con el color rojo-grosella de la fenontaleína. En el grupo 2A, metales alcalinos terros. No se encuentran libres en la naturaleza también. Se encuentran formando compuestos. El calcio y el magnesio son los más abundantes en la corteza terrestre, principalmente en forma de carbonatos y sulfatos. El berilio, el estroncio y el bario son menos abundantes. La excepción es el berilio. El berilio con otros compuestos va a formar un enlace covalente. Es una excepción, que lo vamos a ver cuando veamos enlaces. Todos los isótopos del radio son radioactivos y muy escasos. Los metales alcalinos son de color blanco plateado, maleables, dúctiles, ligeramente más duros que los del grupo A. Los del grupo A, 1A, sí, son maleables dúctiles muy fácilmente. Es un poquito más fuerte. Poseen baja densidad también, por lo que son considerados metales livianos. Son menos reactivos que el grupo 2A. Miren, el berilio no reacciona, pero el calcio, el estroncio y el bario reaccionan con el agua a 25 grados Celsius para formar hidróxido e hidrógeno. Eso, afne. Oxígeno. ¿Qué es el oxígeno? Se denomina el grupo de los anfígenos o calcógenos. Es un gas incolor o poco soluble en agua. Aún así, la vida acuática se debe a la presencia del oxígeno disuelto en agua. Miren una cosita. Cuando menor es la temperatura, mayor es la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el Ártico, en el polo norte, polo sur, en las zonas frías, se genera el oxígeno. El oxígeno da origen a la fotosíntesis de algunas algas y se genera el primer nivel trófico. Luego se crea, por ejemplo, ¿por qué las ballenas se encuentran en el Ártico? Sí, en el polo norte, porque ahí está el krill. El krill es la principal fuente de alimentación. Luego vienen todas las cadenas tróficas. Por eso, por la corriente fría del niño, nuestro mar es uno de los más ricos en biomasa. Pero vemos que quién está explotando, los barcos chinos, las factorías chinas, las factorías japonesas, etc. Ahora que se viene una gran hambruna, miren, ya empezaron la hambruna y la sequía, ya empezó en África. Ahora, ¿qué ha pasado? Mire, por ejemplo, el mayor productor de uria, Rusia, con Putin. Pero, ¿qué dice? Estados Unidos, te vamos a bloquear un bloqueo económico. Pero aguanta, aguanta, todavía vamos a bajar. Te voy a comprar la gran cantidad de uria, Estados Unidos, a Rusia. Ahora sí bajaban, ahora sí seguimos el bloqueo económico, bloqueo financiero. Económico que no le puedes comprar, bloqueo financiero que no puede mover dinero a través de los bancos. Entonces se siente aislado. Eso es lo que pasa con algunos países que tienen el bloqueo financiero y bloqueo económico. A eso se refiere. Entonces decimos que ahora que se presenta la gran hambruna, algunos científicos estaban proponiendo, por ejemplo, hay varias fábricas de harina de pescado, en vez de uria utilizar harina de pescado que tiene calcio, nitrógeno, fosfato. Y, ¿cómo hacían, cómo recuperaban los incas la parte de tierra arcillosa y tierra arcillo arenosa para la agricultura? Este, agarraban un pez, una, sí, un pez, por ejemplo, una anchoveta. Al centro le ponían el, una semilla de maíz y lo enterraban y lo regaban. Entonces se iba generando, se iba aprovechando los terrenos eriazos desiertos para convertirlos en terrenos agrícolas. Entonces, claro, es una forma muy sencilla. Bueno, volvamos acá al oxígeno. Entre los usos comunes tenemos el tratamiento de aguas hervidas, blanqueador de pulpa de papel. En medicina supera las dificultades respiratorias, como por ejemplo el COVID-19. En muchas reacciones orgánicas e inorgánicas. Del azufre ya hablamos, es un sólido verde-amarillo, se emplea para la fabricación de ácido sulfúrico, pólvora negra, vulcanización del caucho. El selenio. El selenio es un sólido cuyo valor varía de rojo a gris, posee conductividad eléctrica, muy sensible a la luz, por lo que se emplea en las fotocopiadoras y en las celdas solares o celdas fotovoltaicas. ¿Qué hacen las celdas solares o celdas fotovoltaicas? Las celdas convierten la energía del sol a energía eléctrica. En el grupo 7A, el nombre halógeno proviene del término generadores de sales. En ellas se encuentran formando las sales de las aguas marinas. Tenemos las moléculas flúor, cloro, bromo y yodo, astato, siendo este último radioactivo. Son los elementos no metálicos de alta reactividad química. Su poder oxidante disminuye al descender del grupo, el poder oxidante. Entonces, ¿quién es más oxidante? El flúor, luego el cloro, etc. Su poder oxidante disminuye al descender en el grupo. En general, son tóxicos, antiséptimos, cuyo orden... Miren, acá tenemos que el alcohol yodado. ¿Para qué sirve el alcohol yodado? Justamente para curar, desinfectar las heridas. En el octavo grupo A, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Son gases incoloros e inodoros. Tienen, tuenen, no, tienen acá. Tienen puntos de ebullición y fusión extremadamente bajos. Se denominan también gases raros por la escasez con respecto a otros elementos en el aire. Miren, ¿qué tenemos? El radioatómico. ¿Qué es el radioatómico? En los metales es la mitad de la distancia intermolecular, es de lo que hemos hallado, ¿sí? Entre, en el caso de elementos metálicos y atómicos, es la mitad de la distancia internuclear, longitud de enlace, de los átomos unidos mediante enlace covalente simple. En general, ¿qué hace un radioatómico? El radioatómico proporciona el tamaño de un átomo. Ah, una cosita. El volumen en función del radio, ¿por qué está dado? El volumen también es directa. ¿Por qué está dado el volumen de una esfera? Tres cuartos, no cuatro tercios. No, también cuatro tercios. Cuatro tercios pi por radio al cubo. Sí, es el volumen de una esfera, entonces, sí. Radio covalente es la distancia entre núcleos de dos átomos idénticos, unidos por un enlace covalente simple. Por ejemplo, ahí tenemos al hidrógeno, sí, un enlace covalente simple. Luego tenemos el oxígeno, el nitrógeno, etc. Radio iónico es la distancia repartida adecuadamente en los núcleos de los iones unidos por un enlace iónico. ¿Quiénes tienen enlace iónico? El cloro y el sodio. Enlace metálico, sí, de los metales, es la mitad de la distancia entre los núcleos en glase metálico de dos átomos contiguos del metal sólido cristalino. Especies isoelectrónicas son aquellas que tienen igual número de electrones. Por ejemplo, acá tenemos que el selenio menos dos ha ganado o ha perdido electrones. Selenio menos dos, ¿ha ganado o ha perdido electrones? Ha ganado. Ha ganado dos electrones. Número del 34 más dos, 36. El ión seleniuro tiene mayor radio que el ión bromuro. Porque bromo tiene... El bromo tiene 35 más uno, 36 electrones. Acá el criptón es neutro. El criptón es... Miren, si gana electrones, ¿qué pasa con su volumen? Aumenta. Pero si pierde electrones, ¿qué pasa con su volumen? Disminuye. Entonces acá tenemos... Cromo... Neutro. Rubidio más uno. Entonces el rubidio... Cuando tiene un elemento eléctricamente neutro, se carga positivamente. ¿Gana o pierde electrones? Pierde. Pierde un electrón. Acá el estroncio pierde dos electrones. Miren, en especies isoelectrónicas que tienen el mismo número de electrones, en especie, el radio es inversamente proporcional. El radio es inversamente proporcional a quién? A la carga nuclear. Entonces, miren, en conclusión, el radio iónico de los... Acá tiene signo negativo. Aniones. Un anión ya. Es mayor que el radio atómico neutro. ¿Qué pasa con el radio? Cuando un átomo se carga positivamente, ¿qué pasa? ¿Gana o pierde electrones? Pierde electrones. Entonces, miren, el radio iónico de un anión es mayor que el... átomo neutro. Pero el átomo neutro es mayor que el... cation, que tiene carga positiva. ¿Por qué? Porque ha perdido electrones, se ha aumentado. Entonces, para cualquier... De izquierda a derecha... De... Perdón. De derecha a izquierda. El radio atómico aumenta. Aumenta. Y el radio iónico también aumenta. Sí. De izquierda a derecha. Ok. Radio atómico y radio iónico aumenta. Miren acá. Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? El anión... Tiene mayor volumen que el neutro. Y el neutro tiene mayor volumen que el cation. Acá está el radio atómico. Miren, el radio atómico que la distancia... Vamos a cambiar de... Profesor, disculpe. No sé si me podría dar un ejemplo, por favor, para ir a la distancia. Un ratito, un ratito. Ahorita entramos. Acá están. Un ratito. Acá está para ir a la distancia. Miren, ya. Acá, miren. Acá tenemos cuando tenemos el radio atómico. Atómico. Acá, el radio atómico. Sí. Esta distancia es... El radio atómico. En cambio, esta distancia, todo esto, esta distancia, ¿qué viene a ser? Es el diámetro. Entonces, el radio atómico, ¿a qué es igual? A diámetro sobre 2. Lo mismo que en una molécula, por ejemplo, una molécula, por ejemplo, una molécula de hidrógeno. Acá tenemos... ¿Sí? La distancia, el radio atómico, se da. De ahí hay el radio atómico. Entonces, acá también, de acá a acá, ¿qué tenemos? Esto es el diámetro. Acá también, el diámetro, el radio, el radio atómico, ¿a qué va a ser igual? A diámetro sobre 2. Miren, acá está. Acá tenemos la 1 en lo que se denominan los picómetros. Picómetros. Miren. De izquierda a derecha, el radio atómico aumenta o disminuye. Acá, miren, el sodio tiene... Disminuye de izquierda a derecha. Picómetros. Acá, el cloro, ¿cuánto tiene? 99 picómetros. 160, 143, 119, 128, 127. El radio atómico de izquierda a derecha, ¿aumenta o disminuye? Disminuye de izquierda a derecha. Ahora, ¿por qué? Miren, los metales, como tienen baja electronegatividad, sus electrones van girando alrededor del núcleo libremente. A medida que va aumentando la electronegatividad, ¿qué va a pasar con sus electrones? Se van acercando al núcleo. Por eso, en los metales, sí, en los metales, en los metales, en un mismo periodo, los metales tienen mayor radio atómico, por lo consiguiente, mayor volumen atómico que los no metales. Aunque aumenten el número atómico. Por ejemplo, número atómico del sodio, 11. Número atómico del magnesio, 12. Número atómico del aluminio, 13. Número atómico del silicio, 14. Número atómico del fósforo, 15. Número atómico del azufre, 16. Número atómico del cloro, 17. Número atómico del argón, 18. Aunque están aumentando su número atómico, ¿qué pasa con su volumen? Disminuye. Acá. El radio atómico. De arriba hacia abajo. Aumenta o disminuye. Acá tenemos 186, 227 el potasio, 248 el rubidio. Potasio 11. Es sodio 11. Potasio 19. Rubidio 37. El radio atómico de arriba hacia abajo. Aumenta o disminuye. Radio atómico de arriba hacia abajo. Aumenta, 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 pues, ya, eso, ¿quedó claro eso? Ya, para acabar, acá que están los metales. En esta área, ¿quiénes están? Los no metales. No metales, ¿por qué? Porque tienen alta electronegatividad. Los metales tienen baja electronegatividad. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Algo que no hayan entendido. Radio atómico de izquierda a derecha disminuye. De derecha a izquierda aumenta, ¿sí? Si de acá, de acá abajo, acá dice B, incrementando radio atómico de arriba hacia abajo, incrementa el radio atómico. ¡Ya! ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Ok, a ver, para, ya, a ver, para redondear la idea, ¿qué nos dice acá? Ya, con esto ya, ¿qué dice acá? Radio atómico, ¿en qué? En picómetros, en el eje de las ordenadas, en el eje de las abscisas, número atómico. A ver, vamos a ver acá, ¿quiénes tienen mayor radio atómico? Ah, miren acá, acá tengo 50, 100, 150, 200, 250, 300. ¿Quiénes tienen mayor radio atómico? El litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio. El litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, ¿a qué grupo de la tabla pertenecen? Al 1A. Al 1A, a los metales alcalinos, vamos a copiar bien, a los metales alcalinos. Claro, a los metales alcalinos. Entonces, ellos son los que tienen mayor, ¿debido a qué? ¿Por qué los metales alcalinos tienen mayor radio atómico? ¿Por qué? Porque tienen baja electronegatividad, porque tienen baja electronegatividad. Luego tenemos acá, ¿quiénes tienen menor radio atómico? Fluor, cloro, bromo y yodo. Fluor, cloro, bromo y yodo, ¿a qué grupo de la tabla pertenecen? Fluor, cloro, 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 cloro. Fluor, cloro, 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 cloro. El grupo 7A, ¿cómo se denomina? Alógenos. Los alógenos. ¿Por qué tienen menor radio atómico? ¿Por qué tienen menor radio atómico? Porque tienen qué? Alta electronegatividad. Electronegatividad, porque tienen alta electronegatividad. ¿Quedó claro eso? Sí, profesor. ¿Quedó claro? Listo. Radio atómico, acá también radio atómico. Aumenta radio atómico de izquierda a derecha. El radio atómico, ¿qué hace? Disminuye. De abajo hacia arriba, el radio atómico aumenta. ¿Sí? ¿Concuerda o no concuerda con el? Este es el dato, creo, del compendio, ¿sí? Ok. Ahora, comparación. Radio atómico y radio iónico. A ver, ya, acá. Cuando un elemento eléctricamente neutro pierde un electrón, ¿qué pasa? ¿Se carga positiva o negativamente? Positivamente. Positivamente. ¿Y qué pasa con su radio? Entonces, de radio atómico se convierte en radio iónico. ¿Sí? Ok. Miren, acá. Primer ejemplo. El litio. De litio cero pasa a litio más uno. De litio cero para que pase a litio más uno. ¿Qué ha tenido que pasar con el litio? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Ha perdido. ¿Cuántos electrones ha perdido? Uno. Ha perdido un electrón. Si ha perdido un electrón, ¿qué pasa con su volumen? ¿Su volumen disminuye? Disminuye. ¿Sí? Miren, por ejemplo, acá el litio tiene 155, vamos a poner. ¿A qué baja? A 54. Lo mismo sucede con el sodio. El sodio. Neutro. A sodio más uno. De sodio neutro. A sodio más uno. ¿Qué ha pasado con el sodio? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? De sodio cero a sodio más uno. ¿Ha ganado o ha perdido electrones? ¿Ha perdido? Ha perdido un electrón. Miren el sodio. Sodio neutro. Sí, aproximadamente 180, vamos a ponerle acá. ¿Cuánto está el sodio acá? 90. ¿Por qué? Al perder su electrón, ¿qué ha pasado con su volumen? Ha disminuido. A ver acá. Cuando un átomo eléctricamente neutro gana un electrón, ¿se carga positiva o negativamente? Si gana un electrón, ¿se carga negativamente? Correcto. Miren acá. Tengo el flúor cero. Pasa a flúor menos uno. De flúor cero a flúor menos uno, ¿qué ha hecho? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? ¿Ha ganado un electrón? ¿Ha ganado cuántos? Un electrón. Mire el flúor acá. Aproximadamente 60 picómetros. El ionfluoruro o flúor ya tiene 160. Ha aumentado su volumen. Si ha aumentado su volumen, también ha aumentado su radio. Su radio iónico y ahí ya no es. Cuando está en forma de ion se llama radio iónico. A ver acá. De cloro cero, para que pase a cloro menos uno, ¿qué ha tenido que hacer el cloro? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? De cloro cero a cloro menos uno, ¿ha ganado o ha perdido electrones? Ha ganado un electrón. Ha ganado un electrón. Si gana un electrón, ¿qué pasa con su volumen? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Miren el cloro acá. El cloro atómico. Aproximadamente ya por acá está. 98, 97. El ioncloruro. A 170, 180. ¿Quedó claro? El radio atómico. En los metales, si se carga positivamente, se llama radio iónico. En los no metales, si se carga negativamente, se llama también radio iónico. A ver acá. Con esto sí ya no se olvida. Litio cero. Miren, acá está el volumen de litio. Ven ahí. Para que pase a litio más uno. De litio cero a litio más uno, ¿qué ha tenido que hacer el litio? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Ha tenido que perder un electrón. Ha perdido, ha tenido que perder un electrón. Si pierde un electrón, ¿qué pasa con su volumen? Disminuye. Disminuye. Si disminuye su volumen, también disminuye su radio atómico. ¿Sí? Ok. De flúor neutro a flúor menos uno. ¿Qué ha hecho el flúor? Ha ganado un electrón. Ha ganado un electrón. Entonces, miren, el flúor neutro y el ión fluoruro. Si ha ganado un electrón, ¿qué ha pasado con su volumen? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Ha aumentado. Ha aumentado su volumen. ¿Este qué es? Este es un metal. Fluor. ¿Qué es? Un halógeno. ¿No? Metal. Entonces, los no metales, cuando se cargan negativamente, ¿qué hacen? Gana, aumentan su volumen, aumentan el volumen atómico o aumentan su radio atómico. En cambio, los metales, al cargarse negativamente, positivamente, los metales, al cargarse positivamente, ¿qué pasa? Disminuyen su volumen. ¿Quedó claro eso? Sí, profesor. Conclusión. El catión es siempre más pequeño que el átomo a partir del cual se formó. El anión es más grande que el átomo a partir del cual se formó. O sea, traduciendo al castellano lo que les he enseñado. ¿Quedó claro eso? Sí, profesor. Ok, y acá están las relaciones. Si nosotros acá tenemos, miren, el sodio, sodio 98, magnesio 78. En cambio, acá tenemos el azufre, ión sulfuro ya, 184. Cloro, menos 100. Entonces ya, en los radios iónicos, es lo inverso que los radios atómicos. ¿Por qué? Porque los radios, los metales pierden electrones y los no metales ganan electrones. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Que los radios iónicos de izquierda a derecha aumentan. De izquierda a derecha, los radios iónicos, ¿ah? Aumentan. De abajo hacia arriba, 98, 133, 148. ¿Qué hacen? También aumentan. También aumentan. Esto es relativo porque tenemos férricos, ferrosos. Sí, pero de modo general es la idea general que se da. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó claro? Sí, profesor. ¿Quedó claro? Ok. Ahora viene la energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? O el potencial de ionización. La energía de ionización es la energía que requiere un átomo en estado gaseoso para extraerle un electrón. Si a un átomo se le extrae un electrón, ¿se carga positiva o negativamente? Positivamente, sí. Positivamente. Se le extrae un electrón, se carga positivamente. ¿Quiénes tendrán mayor a quién les es más? O sea, para extraer su último electrón, ¿a quién les es más fácil extraer su electrón? ¿A los metales o a los no metales? O dicho de otro modo, ¿qué elementos se cargan positivamente fácilmente? ¿Los metales? Los metales. ¿Por qué? Porque tienen baja electronegatividad. Entonces, los metales tienen baja energía de ionización porque tienen baja electronegatividad. Entonces, por eso se cargan fácilmente positivamente. Tienen baja electronegatividad, por lo tanto, tienen baja energía de ionización o potencial de ionización. En cambio, ¿quiénes se cargan fácilmente negativamente? ¿Quiénes se cargan fácilmente negativamente? Los no metales. Los no metales. ¿Debido a quién? A su alta electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la fuerza con que un átomo atrae su electronegatividad. Si los no metales tienen alta electronegatividad, para extraer su electrón se requiere mayor cantidad de energía. ¿Quedó claro eso? Entonces, la energía de ionización está directamente proporcional a la electronegatividad. Los que tienen menor electronegatividad tienen menor energía de ionización. Los que tienen mayor electronegatividad tienen mayor energía de ionización. ¿Están viendo cuán importante, cuán importante es saber muy bien el concepto de electronegatividad para relacionar las demás propiedades? Entonces, acá tenemos lo siguiente. Acá tenemos la energía, o sea, si nosotros acá tenemos sub cero para pasar a menos uno, que se le adiciona energía sub uno. Primera energía de ionización. Ahora tengo acá más uno. ¿Sí? Esta es la segunda energía. Entonces, acá ¿qué? Si pierde un electrón, se carga más dos en la segunda energía de ionización. Si tengo acá más dos, pierde un electrón, se carga más tres. Pero esta es la tercera energía de ionización. Es la tercera energía de. Entonces, la primera energía de ionización es menor que la segunda energía de ionización, que la tercera energía de ionización. Miren acá. ¿Qué dice? Energías de ionización. Miren, para litio, acá litio sub cero. ¿Sí? Para que pase a litio más uno, ¿qué cantidad de energía? 520 kJ sobre mol. Pero de litio más uno, para que pase a litio más dos, ¿qué cantidad de energía? 7300. Miren ahora, esto es el berilio, el sodio. No está el sodio. Sí, acá está el sodio. Miren el sodio, 459. Sí, para convertirlo a sodio más uno. Miren el cloro, ¿cuánto requiere? De cloro a cloro menos uno. 1251 kilocalorías sobre mol. En cambio, el sodio solamente 459. A ver, acá. ¿Quiénes tienen mayor energía de ionización? ¿Los gases nobles? Claro. Miren, porque ya. Tiene completo su octeto. Tienen completo su octeto. Tienen completo el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿Por qué? El primer nivel de energía está lleno. El segundo, en el neón, el segundo nivel de energía está lleno. En el argón, el tercer nivel de energía está lleno. En el criptón, el cuarto nivel de energía está lleno. En el xenón, el quinto nivel de energía. Estos son los que tienen. Al lado del grupo 8A. ¿Qué grupo está en la tabla periódica? Los gases nobles. Al lado izquierdo de los gases nobles. ¿Qué grupo está? El 7A, los halógenos. Los halógenos, que también tienen alta primera energía de ionización. ¿Quiénes tienen baja energía de ionización? ¿Quiénes tienen baja energía de ionización? Miren acá. El litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio. Litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. ¿A qué grupo de la tabla pertenecen? Litio, sodio, potasio, rubidio. ¿A qué grupo de la tabla pertenecen? Litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. ¿A qué grupo de la tabla pertenecen? Al grupo 1A, los alcalinos. 1A, los alcalinos. Tienen baja en el potencial de ionización. ¿Por qué? Porque tienen baja electronegatividad. Sí, ok. ¿Quedó claro esto? Sí, profesor, disculpe, tengo una duda. Dime. ¿Por qué el, el, por decir el helio, no puede ser, este, más electronegativo que el flujor? Sí, está más arriba y más a la izquierda. No. Ah, claro. ¿Por qué el helio, el de hoja y el argón? Porque estos gases nobles no se combinan con nada, con ningún elemento a condiciones normales. No se combinan con nada. Y acá, lo que les decía, miren, acá ¿quién está? Acá, acá está el flúor. ¿Quién está acá? El cloro. ¿Quién está acá? El bromo. ¿Quién está acá? El yodo. A ver. Luego del flúor. En su tabla periódica, ¿quién está luego del flúor? En el mismo periodo. El neón. El neón. Luego del cloro. ¿Quién está? El argón. El argón. Luego del bromo. El criptón. Y el criptón. Luego del yodo. El senón. El senón. Pero, ¿quiénes tienen la mala primera energía de ionización más alta? Son los gases nobles. ¿Por qué? Porque se ha cumplido su regla del octeto. Entonces, como tienen un electrones, pares de electrones apareados, les es más fácil extraer un electrón. Se requiere mayor energía. Pero luego del, de los gases nobles, ¿quién están? Los halógenos. ¿Quedó claro eso? Sí, profesor. Ahora sí. Ok. Listo. Listo. Gracias. Felicitaciones. Muchos son. Miren. Primer energía de ionización. Al incrementar, de arriba hacia abajo, está incrementándose la. ¿Por qué? Acá están los. Miren, acá están los elementos. El flúor es el elemento más electronegativo. Acá están los no metales. Acá están los metales. ¿Quién tiene mayor electronegatividad? ¿El litio o el potasio? Pregunta para dos. Entonces. De arriba hacia abajo. ¿Qué pasa con la electronegatividad? El litio. El litio. Ajá. Aumenta. La electronegatividad. Entonces acá. En la electronegatividad. De arriba hacia abajo. Aumenta. ¿Sí? Entonces les decía. El. El potencial de ionización. Era directamente proporcional a la. Electronegatividad. Entonces. ¿Quién es más electronegativo? El litio que el potasio. Y nos recordamos acá. ¿Se recuerdan que habíamos dicho? La electronegatividad que era igual a una constante K. Sobre diámetro al cuadrado. Entonces acá. El litio es más electronegativo que el sodio. El sodio es más electronegativo que el potasio. El potasio es menos electronegativo que el sodio. El sodio es menos electronegativo que el litio. ¿Quedó claro eso? Sí, profesor. ¿Quedó claro? Ok. Energía de ionización. Es la energía requerida para quitar un electrón. Y se carga positivamente. Presentándose casos de excepción. Miren, acá tenemos. La energía de ionización del grupo 2A es mayor que el grupo 3A. ¿Por qué? En el 2A, ¿qué tenemos? En el grupo 3A, Ns sub 2, Np sub 1. Miren, en el grupo 2A, esa es la excepción en la energía de ionización. Miren, acá están sus dos pares de electrones apareados, así. Entonces les es más fácil romper. En cambio, en el grupo 3A, hay un electrón desapareado nomás. Entonces les es más fácil romper. Lo mismo sucede en el grupo 5A. En el 5A, ¿qué tenemos? Configuración electrónica. Ns sub 2, Np sub 3. Acá tiene 3 electrones así. Acá que tiene 1, 2, 3. Np de X, P de Y y P de Z. En cambio, en el grupo 4A, ¿qué tenemos? Ns sub 2, Np sub 4. Entonces acá, le vamos a poner así mejor ya con esto. Spin paralelo, spin paralelo, spin paralelo y spin paralelo. Esto es 3. Entonces acá, también acá, borradores. p de X, P de X, P de Y y P de Z. Primero se ubican con spin paralelo. Más un medio, más un medio, más un medio. Acá menos un medio. ¿Sí? A eso se refiere a 4. Entonces, acá, como están desapareados, en cambio acá hay un apareado y dos desapareados, les es más fácil sacar a este, porque en cambio estos están desapareados. Entonces, la energía de ionización del quinto grupo A es mayor que la del sexto grupo A por la distribución electrónica. Esto de casos de excepción no creo que les venga, pero es bueno saber. Ahí está el potencial de ionización. De izquierda a derecha aumenta. De abajo hacia arriba aumenta la energía de ionización. La energía de ionización. Entonces, afinidad electrónica. Ya, este, vamos, antes de entrar a afinidad electrónica, vamos a ver un poquito lo que es la energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Energía de ionización. Ya, con esto ya no se olvidan energía de ionización. Se nota en pantalla la energía de ionización. A ver. Se nota en pantalla. Energy. Ionización. Ionización. Energy. Se nota en pantalla. A ver. El audio. Se nota. Vamos a aumentarle un poquito el audio. Ya. ¿Se oye el audio? ¿Se oye el audio? Sí. Ok. Gracias. Ya, eh. Ionización energy is the energy required to remove an electron from an atom or ion. It measures how strongly an atom holds its electrons. The first ionization energy, I1, is the energy required to remove an electron from a neutral atom. Considerably more energy is required to remove a second electron from the positive ion. This energy is called the second ionization energy, I2. As each electron is removed by ionization, the remaining electrons experience less electron-electron repulsion and a greater effective nuclear charge. Thus, each successive ionization requires more energy. This graph shows the way in which the ionization energies of the aluminum atom increase as successive electrons are removed. Notice that the ionization energy increases with each successive removal of an electron. However, there is an especially large jump in the energy required for removal of the fourth electron. From a knowledge of the electron configuration of neutral aluminum, I2, is the energy required to remove an electron from an atom or ion. The first ionization energy, I1, is the energy required to remove an electron from a neutral atom. Considerably more energy is required to remove a second electron from the positive ion. This energy is called the second ionization energy, I2. As each electron is removed by ionization, the remaining electrons experience less electron-electron repulsion and a greater effective nuclear charge. Thus, each successive ionization requires more energy. This graph shows the way in which the ionization energies of the aluminum atom increase as successive electrons are removed. Notice that the ionization energy increases with each successive removal of an electron. However, there is an especially large jump in the energy required for removal of the fourth electron. So, from a knowledge of the electron configuration of neutral aluminum, can you account for this dramatic jump? This is what we need. So, it's what we need. Entonces, continuemos. 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 Por último. El potencial de ionización o la energía de ionización era cuando un átomo perdía un electrón y se cargaba positivamente. Lo inverso, ¿qué es? La afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? Es la energía que requiere un átomo energía, que puede ser absorbida o emitida, que se requiere para que un átomo se cargue negativamente. Esa es la afinidad electrónica. Miren, acá tenemos, cuando un átomo eléctricamente neutro gana un electrón, se carga negativamente. Acá debe ser el flúor. Gana un electrón, se carga como fluoruro. Entonces es cambio de entalpía, pero la afinidad electrónica es positiva. El oxígeno gana un electrón, se carga negativamente. Pero la afinidad electrónica acá es positiva. Miren, acá tenemos las afinidades electrónicas. Miren, acá las afinidades electrónicas del menos que cero. Porque realmente, como también cumple con la regla del octeto, no pueden ya cargarse negativamente. No pueden ya cargarse negativamente. A ver, acá. A ver, acá. Acá, ¿qué nos dice? Afinidad electrónica. En kiloyoule sobre módulo. ¿Cuáles son los elementos que tienen mayor afinidad? Miren, entre el cloro y el flúor, ¿quién tiene mayor afinidad electrónica? El cloro. El cloro. ¿Quién tiene mayor electronegatividad? El flúor. ¿Quién tiene mayor afinidad electrónica? El cloro. Entonces acá tenemos quienes tienen mayor afinidad electrónica. Flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Por qué tienen mayor afinidad electrónica? El grupo de flúor, cloro, bromo y yodo. ¿En qué grupo de la tabla están? 7A de los halógenos. De los halógenos. El que tienen mayor electronegatividad. ¿Sí? Entonces es energía positiva. Ahora. ¿Quiénes tienen menor afinidad electrónica? Litio. Miren, afinidad electrónica. Acá, ¿qué tenemos? Atomic number. Número atómico. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. ¿En qué grupo de la tabla están? Litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. En el 1A de los alcalinos. En el 1A de los alcalinos. Entonces acá, en el 1A, sí, de los metales alcalinos. Entonces ellos tienen menor electronegatividad. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Quedó claro? Entonces la afinidad electrónica. Miren, cuando la diferencia, la afinidad electrónica es negativo, el proceso es exotérmico. Como el calflúor acá, sí, 303, este es exotérmico. Cuando la afinidad electrónica es positiva, es endotérmico. Miren, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y de arriba para abajo. La afinidad electrónica es una medida de la facilidad con que una especie química gana un electrón. A mayor valor negativo de la afinidad electrónica, más fácilmente una especie química gana un electrón. Acá vemos la afinidad electrónica. La afinidad electrónica de izquierda a derecha aumenta. De abajo hacia arriba aumenta. Carácter metálico, dice, es la capacidad de perder electrones. Si pierde electrones, se oxida. Si se oxida, ¿qué es? ¿Es un agente reductor o solamente es un reductor? Cuando un átomo eléctricamente neutro, pierde electrones, ¿se carga positiva o negativamente? Si pierde electrones, se vuelve positivo. Entonces, siempre los metales, debido a su baja electronegatividad, pierden electrones. Si pierden electrones, se cargan positivamente. Entonces, a los metales se denominan los reductores. En un periodo, dice. En un periodo, el carácter metálico, fuerza reductor, aumenta. Al disminuir la carga nuclear. ¿Dónde están? Acá están en los primeros. Al disminuir la carga nuclear. En un grupo. Entonces, acá, el carácter metálico aumenta al disminuir más. A disminuir la carga. O sea, están siempre en el grupo 1A, en el grupo 2A. El carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir acá? Tenemos litio, sodio y potasio. El sodio es más metálico que litio. Y el potasio es más metálico que el sodio. El carácter metálico aumenta. ¿Quedó claro lo que es el carácter metálico? Ah, sí, profesor. ¿Quedó claro? Claro, acá están, mire, acá están los metales. Acá están. Y acá están los no metales. Carácter metálico de izquierda, de derecha a izquierda, aumenta. De abajo hacia arriba también aumenta. Fuerza oxidante. ¿Qué dice? Es la capacidad de ganar electrones o la capacidad de reducirse. Cuando un átomo eléctricamente neutro gana electrones, ¿se carga positiva o negativamente? Negativamente. Entonces acá tenemos que a los no metales se cargan negativamente. El elemento no metálico al reducirse provoca la oxidación. Entonces son, es un agente oxidante. Es un agente oxidante. Ajá, un agente oxidante o simplemente oxidante. Los no metales, ¿sí? En este caso, ¿quiénes son los representantes? Los agentes, el agente oxidante o los oxidantes. Fluor, cloro, bromo y yodo. En un periodo, el carácter no metálico o oxidante en un periodo, dice, el carácter no metálico o fuerza oxidante se incrementa. Entonces, el carácter no metálico se incrementa de izquierda a derecha o cuando aumenta el número atómico. O, dice, entonces acá, el carácter metálico o fuerza oxidante se incrementa al aumentar la carga nuclear, correcto. En un grupo, aumenta conforme disminuye la carga nuclear. Entonces acá tenemos flúor, cloro, bromo y yodo. 9, 17, 35, 53. Y se incrementa cuando disminuye la carga nuclear. O sea, acá, o de arriba hacia abajo, aumenta, ¿quién? El carácter no metálico. Disminuye el carácter. Se observa que los metales alcalinos del grupo 1A, vamos a cambiar de, a ver, los metales alcalinos del grupo 1A son de mayor carácter metálico. Y los del séptimo grupo A son los de mayor carácter no metálico. En cuanto al carácter metálico y no metálico, se excluyen. ¿Quiénes excluyen el carácter metálico y no metálico? ¿Quiénes excluyen? Los gases nobles, porque no reaccionan en las condiciones ordinarias. ¿Quiénes excluyen los únicos gases nobles que reaccionan para formar compuestos a ciertas condiciones con reactivos especiales? ¿Quiénes excluyen los únicos gases nobles que reaccionan para formar compuestos a ciertas condiciones? ¿Quiénes excluyen los únicos gases nobles que reaccionan para formar compuestos a ciertas condiciones? ¿Carácter no metálico? Sí. Aumenta y de tal aumenta. El carácter no metálico. ¡Correcto! ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profesor. ¿Pero qué se podrían decir de los metaloides, profesor? Dime. ¿Qué se podrían decir de los metaloides, profesor? a los metaloides que a veces se comportan como metal y como no metal claro algunas funciones metálicas y otras no metálicas, los metaloides pero a veces los metaloides poco en los metaloides, ¿quién está en los metaloides? oro, silicio, germanio, arsénico antimonio, teluro y polonio polonio en las reacciones nucleares ¿sí? en cuanto a las propiedades de la tabla periódica, los metaloides no influyen mucho, ahora como vamos a ver en el desarrollo de la práctica, a ver nos hemos pasado a la tercera pregunta ¿qué es la electronegatividad? es la fuerza con que un átomo atrae sus electrones a ver, vamos a ver, primera pregunta respecto a la electronegatividad indique la secuencia correcta de verdad o falsedad es la fuerza que ejerce el núcleo del átomo para atraer sus electrones de valencia ¿verdadero o falso? primera proposición ¿verdadero o falso? verdadero 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 es con lo que atrae sus electrones generalmente los electrones de valencia porque ¿dónde ocurren las reacciones? en los con los electrones de valencia verdadero es esto algunos dicen no es fuerza es la que atrae pero ¿cómo atrae? justamente porque tienen carga positiva a los protones y carga negativa a los electrones ok la energía liberada cuando se forma un enlace químico ¿qué es? es la energía de enlace la electronegativa es la energía liberada cuando un átomo forma un enlace químico ¿verdadero o falso? falso falso siguiente los elementos no metálicos atraen con mayor fuerza a los electrones o los elementos no metálicos que tienen mayor electronegatividad que los elementos metálicos que tienen menor electronegatividad dice los elementos no metálicos atraen con mayor fuerza a los electrones enlazantes que los metales ¿verdadero o falso? verdadero verdadero ¿cuál es la respuesta en la pregunta número uno? la alternativa sí pregunta número dos a ver la pregunta número dos ¿qué es la energía de ionización? es la energía que requiere un átomo en estado gaseoso para extraer su electrón si se extrae su electrón ¿qué se carga? se carga positivamente esa es la energía de ionización ¿se recuerdan? ok a ver ¿qué proposiciones son correctas respecto a la energía de ionización? un alto valor de energía de ionización indica ¿qué tan intenso es la atracción entre el electrón entre el electrón más externo y su núcleo atómico ¿verdadero o falso? ¿verdadero? ¿verdadero? ¿sí? ¿de dónde se extrae? del electrón más externo es el que se extrae listo luego tenemos en los elementos de la misma familia o grupo acá está en los elementos de la misma familia o grupo por ejemplo vamos a poner flúor nueve cloro diecisiete bromo treinta y cinco yodo cincuenta y tres en los elementos de una misma familia la energía de ionización disminuye a medida que aumenta el número atómico o ¿verdadero o falso? verdadero verdadero ¿por qué? la energía de ionización es casi directamente proporcional ¿a quién? a la electronegatividad de arriba para abajo la electronegatividad en un grupo disminuye aumenta o disminuye la electronegatividad abajo disminuye de arriba hacia abajo la electronegatividad en un mismo grupo aumenta o disminuye 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 correcto dice es más fácil retirar un electrón si un electrón de un átomo neutro entonces acá tenemos más uno energía de ionización uno luego tenemos acá energía más uno menos un electrón energía dos más energía de ionización dos ¿qué nos dice? ah, miren acá menos acá menos sí, menos menos un electrón entonces acá la energía de ionización uno y la energía entonces la energía de ionización uno es menor que la energía de ionización dos ¿qué nos dice ahí? es más fácil retirar un electrón de valencia de un átomo neutro que de un que de sucación monovalente ¿verdadero o falso? verdadero verdadero la energía para sacar la primera energía de ionización es pequeñita la segunda es más grande la tercera mucho más grande entonces esto es verdadero en un mismo periodo vamos a ver acá ¿qué nos dice? en un mismo periodo los metales alcalinos ¿dónde están los metales alcalinos? acá están en el grupo uno uno los metales tienen menor energía de ionización que los gases nobles verdadero verdadero se reparen que los gases nobles eran los que tenían mayor energía de ionización debido a que todos sus electrones estaban apareados se recuerdan de eso o no o les hago ver el diagrafa sí porque cumplían con el octeto sí porque cumplían con el octeto paolo bernales cuadros su diablo está que paolo que hace que ha prendido tu cámara a ver paolo la siguiente pregunta nos responde paolo bernales ya cuál es la respuesta en la pregunta número dos cuál es la respuesta en la pregunta dos la e la alternativa e paolo bernales está estrenando su su cámara paolo bernales buenos días paolo bernales apaga tu cámara paolo ya paolo ya qué es la afinidad electrónica qué es la afinidad electrónica es lo contrario de la de la energía de ionización ah de la potencial de ionización la afinidad electrónica es la energía que requiere es la energía que requiere un átomo para cargarse negativamente quiénes tenían alta afinidad electrónica el cloro era el que mayor tenía los no metales tienen mayor afinidad electrónica que los metales sí ok entonces acá de acuerdo a la afinidad electrónica a ver los metales tienen menor afinidad electrónica que los metales verdadero o falso verdadero 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 de acuerdo al gráfico que hemos visto sí en un periodo dice a ver acá tenemos en un periodo acá tenemos el grupo 1A y acá que tenemos el grupo 7A que nos dice en un periodo la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha verdadero verdadero en un grupo dice en un grupo pero no vamos a poner acá flúor 9 cloro 17 bromo 35 yodo 53 en un mismo grupo aumenta de arriba hacia abajo falso falso disminuye cuál es la respuesta en la pregunta número tres dice indique las proposiciones incorrectas cuál es la alternativa sí pregunta número cuatro cuatro dice en la pregunta número cuatro el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo en la tabla periódica respecto a las propiedades periódicas indique verdadero v o falso f entonces acá teníamos lo siguiente el radio atómico por ejemplo ahí teníamos que teníamos ahí el litio número atómico tres sodio número atómico once potasio número atómico diecinueve el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo verdadero o falso verdadero la afinidad electrónica dice es la energía que se desprende al ganar un electrón verdadero o falso verdadero verdadero acá gana un electrón y que y se carga negativamente sí entonces acá acá más energía de la afinidad electrónica gana un electrón y se carga negativamente claro es la energía que se la mayormente se desprende algunos que no la segunda proposición la cuarta pregunta verdadero o falso verdadero también la electronegatividad disminuye de arriba hacia abajo verdadero que teníamos acá miren acá teníamos que el flúor el más electronegativo luego viene el cloro número atómico 17 bromo número atómico 35 yodo número atómico 50 la electronegatividad de arriba hacia abajo que hace la electronegatividad de arriba hacia abajo disminuye disminuye entonces la cuarta proposición es verdadero verdadero siguiente cuarto cuatro que nos dice en la pregunta número cuatro el carácter metálico vamos a poner arreglar ya vamos a arreglar ya acá que tenemos litio número atómico 3 sodio número atómico 11 potasio que número atómico tiene 19 litio litio sodio potasio rubidio sesio y francio el carácter metálico de arriba hacia abajo disminuye falso aumenta falso aumenta el sodio es más metálico que litio el potasio es más metálico que el sodio el rubidio es más metálico que el potasio esto es falso cuál es la respuesta en la pregunta número 4 de la tabla de la práctica cuál es la respuesta en la pregunta número 4 la alternativa B hasta ahí quedó todo claro algo que no hayan entendido de mi parte todo claro profesor ya ok gracias gracias ¿quedó todo claro? sí entonces hasta el jueves que iniciamos nuestra transmisión desde la ciudad universitaria del del pabellón C de ingeniería química ok continuamos ahí con la pregunta cinco sucesivamente quedó claro ¿no? no ok gracias hay algunos que han estado gracias gracias hasta la próxima muchachos cuídense no no ako tantos no Gracias. 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 Gracias.